Wey, no sé si agarrarla así, o así, o agarrar todo el carrete Agarramos todo el carrete También aquí, para jugarle al drag ¡Ahí está! Véngase ¡Wey! 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 ¡Qué pedo! ¡Está grande! ¡Wey! Buen día hermanos, aquí Juan Rochagoyán Esta semana en Mexangler, estamos pescando aquí en Picachos Hay tanta pesca, hay tantos peces aquí Que hemos decidido intentar hacer algo interesante, algo un poco gracioso Un reto de pesca, que ya sabemos que les gustan este tipo de cosas aquí en el canal A ver, enséñanos el equipo de este video El equipo del día de hoy Serán esta selección de cañas Escogidas por el mismísimo Juan Rochagoyán Esta, esta es la de Star Wars Que la neta está, está perra, está profesional Y esta, ¿qué dice wey? No sé wey LOL, Surprise, Squad Goals, Jode Fishing Kit Hola, trae dos sorpresas esa madre wey La neta, a mí de morro me gustaba Star Wars Yo, la neta, si me dejas esa O la, o quieres No, por supuesto, tú con esta wey, esta me gustan las sorpresas Esta yo voy a abrirla wey Está ahí un perro esto, ve, ve el carrete wey El baby, ve el mango wey Hasta para, wey hasta Tiene carrete de huevos, los hijos Carrete de huevito Pues a ver wey, vamos a, vamos a hacer el unboxing de esta madre wey Ve, escuchen las sorpresas, no sé en qué taller Pero hace ruidito, debe ser algún señuelo, ahora sí A ver wey El mío no trae sorpresas, pero trae este curricán que la neta Pues sí pudiera pescar con él, pero no tiene hoyo para ponerle en suelo wey Es más de... Es más de cotorreo wey Como que es para que les enseñen a castear los morrillos Ve nomás esta wey, no mames wey Está de línea de una libra esta Ve la en abajo wey Hoy Ah perro eh Traigo drag para sacar marlin acá wey Hasta las guías están del futuro wey Ni las cañas Ah, se me metió el gol ojo wey A la madre wey Wey, neta ni las cañas más caras en el mercado Tienen este tipo de tecnología en las guías wey Ve nomás Ahí sí no se atora ni madre wey Wey, está el drag wey, se lo puedes mover aquí wey Claro wey, mientras lo vas peleando wey Ah perro, ve wey Es extra heavy esta wey al parecer wey Y lo mejor de ese combo es eso Vamos a ver la sorpresa A ver wey Flotador Flotadorcito Y pues esto parece como No sé wey Parece como un juego de Nintendo A ver wey Pero no sé Creo que también es como para que aprendan a castear Pero bueno Está bien No vale para nada Entonces Echa la basura Vamos a utilizar el mismo arreglo los dos Prácticamente para estar parejos ahí Para que todo esté muy parejo Que es lo que vamos a utilizar El día de hoy vamos a utilizar el arreglo guaki Con sencos así pequeñitos La verdad es que queremos utilizar este arreglo Porque trae línea muy delgadita A otra cosa que vamos a hacer No le vamos a cambiar la línea Le vamos a dejar la línea que ya trae Que es una porquería al parecer Es línea súper frágil Es como de unas 4 libras yo creo Se puede tronar muy fácil Entonces tenemos que utilizar cosas pequeñas Vamos a utilizar un Un plomito con un anzuelo así Chiquito Yo me armo la mía Nomás es tomar tu señuelo Tu cenco Lo doblas por mitad Y enganchas En el mero centro Y ahí estoy listo ya para Para pescar con mi caña de Star Wars Ahí está Lista para ir a jugar A darle viejo ¿Listo? Listo Listo para la acción Escuche nomás esto Traigo drag para pelear Marlin Aquí en esta caña A ver mi pachis Para inaugurar este reto Yo digo que los dos hagamos el tiro a la vez Una Dos Tu distancia no fue muy buena La neta La llegué perro No viejo Está esta madre Mejor imposible No se le ataca esta mierda ¿Estás backlash o qué? ¿Cómo güey? Oh No Suelta el vato Sí güey Pues qué pinche Inparticidad güey Tienes Güey Güey me cruzaste Pinche vato güey Se nota que tienes práctica Con estas cañas fondo Oh Ya me le atacaron eh güey Güey pachis ¿Qué? Lo primero que tienes que dominar En la pesca Es la pesca Con carrete de sacapuntas güey De ahí te vas graduando Con razón güey Tú te brincaste güey ¿Qué te pasó güey? Tengo de decirlo güey Te le picaron güey Ahí la traía güey Ahí está Ahí traigo la primera güey Ah Put Güey No Bueno ya picó la primera Ahorita sale güey Ya vi que tengo que dar el hookset Creo que tengo que correr güey Hacia el otro lado de la lancha Para alcanzar a estirar la línea güey Güey Están picando eh Ahí está Ahí está No güey Se me soltó güey Ahí está No güey Ahí está Ahí está Ahí está Doble Dobla Güey Viene hacia acá nadando güey No la puedo No la puedo No puedo recoger los oficios Miste rápido güey Güey No puedo con esta lobina Ahí ve el tamaño güey Doblete hermanos Uno a uno güey Double up Al agua Hay que buscar una pieza de calidad Hermano Uy Huevo Distancia está mejorando cada tiro No sé tú güey Ahí está tu respuesta Güey es que Lo que me siento muy beneficiado Es de traer este mango güey Este mango güey Neta güey No mames Güey para mí esta caña ya es como Una extensión de mi cuerpo güey Llene Llene Güey no mames Llene Ah güey está buena güey Güey La lol Está dando más resultados Don't fire Don't fire la lol Cañita lol surprise Con el waki Una muy buena lobina Que es el tamaño de la caña Güey el que saque una lobina El tamaño de la caña Gana automáticamente güey Se acaba el video No güey aunque Un pinche video de infinito No más te va a quedar Van a lo bien hermano Todos uno Vamos ¿Viene? Güey que peo La lol reportándose de nuevo Así es esto Primero hay que tener los hijos Y luego ves que caña les compra Creo güey Pues si Ser una pendejera Comparle cañas a hijos Que no tienes Está medio O sea güey Pensándolo así A fondo güey Digo Aquí no discriminamos a nadie Pero Sí güey Pero es Es un poco extraño Güey En navidad güey El mato con Güey Así sí ¿Por qué me las pelo Tan cabrón Para pescar con caña De juguete güey? ¿Viste ese tío? No mal Estuvo de Atorarse güey No Güey No sé si agarrarla así O así O agarrar todo el carrete Sí agarramos todo el carrete Están aquí Para jugar al dragón ¡Aiza! Véngase Güey 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 Qué pedo Güey Es mi trofeo Es mi trofeo güey Es mi trofeo con caña de Güey Es una tilapia de 3 kilos güey Güey No Mames Esto está Sí claro güey Güey Creo que es la tilapia más grande Que he sacado En mi vida güey Mi récord de tilapia Nunca había sacado una así de grande Vean nomás esta madre Y se comió el guaki O sea ve eso Güey Está de Está de más de 2 kilos ¿No güey? Hasta la voy a agarrar como lovina güey A la madre güey No se ha rendido güey God Ve nomás esta madre güey ¿Qué es esto güey? Fue un chido Ay güey Me faltó poquito güey Para ganar el reto absoluto güey Está enorme Tiche dinosaurio Hermanos Esta tilapia Es sin duda La más grande Que he pescado en toda mi vida Y he sacado varias grandes Pero no hombre Esta está gigantesca Ahí comentenme Si han visto una mojarra Así de grande O más La verdad es que está gigante Aquí en Sinaloa Todo crece de más Incluyendo Las mojarras Güey Güey pachis La neta Ya dame el gane por el día güey O sea Si superas eso güey No mames O sea Aguántala Aguántala Estoy pensando apenas Güey Que saques una más grande tú güey Mojarra también Ya las tenemos ubicadas güey Y a las piedras Ok Sí güey Así mira Voy a repetir el tiro exactamente güey Así güey A ver si me traigo al macho güey Esa es una hembra Pero las hembras son más grandes ¿no? No sé güey Cómo sea pero Ah Es lobina güey ¿Lobina? No sé güey Creo que es lobina Ah güey Está buena era eh No la mía está pequeñita güey Qué divertido güey Con las cañitas güey Van dos dobletes Dos dobletes hermanos No Vénganse a picachos A pescar Para que se arten De sacar lovinas güey La mía está pequeñita Ya vamos güey Güey neta está buenísima la pesca No güey El que sacó Está muriendo mi carrete Y traigo lobina güey Doblete otra vez Creo que era la tuya güey Hombre libre güey 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 Esto es increíble Con tu vida Güey ¿Sabes qué? Ya murió güey Esta madre ¿Ya se murió? No mames güey No mames güey Ve Esto va mucho más adentro De lo que crees güey Me sorprende que Güey Pues Después de las capturas Bueno Sí la neta Esa tilapia Güey Este es bien Este viene engrasadito Y la madre güey Aguas, aguas 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 Güey Está grande Te voy a ayudar a subirla güey Ay cabrón no No se te fue güey Güey Pachis Esa está ya como de kilo y medio ¿Y la viste no? No, no la vi ¿No la viste? No la vi De hecho sí güey Es medio cenco Medio cenco ¿No? Medio cenco A ver que sale Güey pues Tienen tamaño de boca mojarrera güey Entonces Güey yo agarro neta No mi cenco Es el problema de esta técnica Se recomienda usar unas ligas especiales para eso Pero la verdad no me traje ningunas Se me olvidaron Para que dure más Pero pues Ni modo Le vamos a seguir dando Le vamos a seguir dando Creo que hasta Lo voy a usar de top water un poquito güey A ver Velo Viene como spinner güey Oh Güey se vio cuando le llego güey ¿Doblete? Sí, doblete Doblete Creo que esta es mi mejor No Viene envergada güey ¿La mejor o qué? Es la mejor lobina que he sacado hoy güey Mi mejor Mi mejor lobina con caña de Star Wars esta eh Definitivamente Que será como de Como de 700 gramos Más o menos 800 Ya pelean Adiós Ahí está Ahí está No güey Es otra mojarra güey Te lo juro Y es una más rara esta güey Es la verde güey Es la verde güey Güey paches Es la verde No Güey Beso güey Güey Qué pedo con eso güey Vamos a liberar la verde Una especie Pues que parece ser nativa La verdad no las había visto en otro lado Adiós Miren los colores Yeah Un agradecimiento muy grande a mi hermano Víctor Concha de Monterrey Que hizo posible este video porque Acá mi hermano me las consiguió Me las trajo No las pude conseguir yo Muchas gracias hermano Saque el hermano La última del De las Barbies De hecho Esta se llevó el último cenco que traíamos Para esta técnica Ahí está Hermano excelente Muy buen Muy buen reto la verdad Creo que de capturas Tú me ganaste eh La neta de cantidad Pero Variedad papá Me la rifé la neta eh Pero excelente día Hermanos Recuerden por ahí Seguirnos en Instagram Para que vean las fotos y videos Clips de estos viajes de pesca que hacemos Este tipo de cosas Ahí este se los recomiendo También recuerden suscribirse a su canal Mex Angle Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final Comentenme qué tal les pareció este reto Qué tal les pareció la pesca La variedad No se pierdan ninguno de nuestros videos Vamos a estar subiendo Aquí en Mazatlán varios Y pues Picachos también Picachos Todos están muy buenos la verdad Estamos pasando muy bien Para que no se los pierdan Así que nos vemos en la próxima Gracias Adios hermano